¿Tú sabes por qué no convocan a Harland para los partidos de Barranquilla? Porque así ha sido siempre. El hombre está asalado. No lo traigan a Barranquilla, oye. Por mí que lo traigan. Por mí también. Por mí que lo traigan. Sí, que no, que lo convoquen, que lo siguen convocando, por favor. Porque además, eso convoca a la gente. El primer leñazo se lo dio Didier Moreno. Y el segundo se lo dio Jesús Cabrera. ¿Cuál fue mejor ambiente? ¿El debut de Vaca? ¿O la gente en el estadio mentándole la madre a Harland? Yo creo que ayer. Con todo el respeto al goleador. Alguien preguntaba que si había algún jugador que jugó en Junior, o que no jugó en Junior, que tuvieran tanto rencor la hinchada. El problema es que este Harland se metió con la hinchada. Sí, claro. Y la hinchada no, perdona. Burlándose de Junior cuando lo eliminaron. ¿Qué le respondió Haydar, no? Vale la pena. Eso es Haydar, sí. Vale la pena aclarar la razón por la cual debemos estar molestos con Harland. Porque yo creo que hay gente que todavía dice, lastimosamente, que es por él votar el penal. No, por eso no. Hay gente que lo odia por eso, y que no sabe realmente la razón por qué él es tan odiado por ciertos sectores de la hinchada. Para mí no es la votada del penal en la final, aunque eso sigue doliendo. Claro, es que lo repiten, le duele a uno. Lo que él hizo después. Con la catratación. Como él salió del club. Después como regresó a Nacional. Como él se expresa del club. Como él se burla de nosotros también. O sea, todo eso se ha acumulado a un odio que yo creo que a este punto es por vida. Yo creo que este jugador, como le dijo el pibe, tú a Barranquilla no vuelves. No. Si te vas a Barranquilla no vuelves. Es más, Rochas no se estaba en ese partido. Vino con una camisa de Junior después de que se fue a Rosario Central. Y le cerraron la parte. No señor, usted aquí no viene. Karina. Pero yo creo que él, eso es falta de madurez, Mateo. Porque si una cosa de esa afecta. Hombre, tome, cambia de actitud. En vez de ponerte más agresivo, trata de calmar las aguas. Y lo único que hace él es que las aguas se... No, es... Crear la tormenta. Va a ser imposible. Es que cada vez que llega al estadio, enseguida se enciende esta tribu. Lo único, lo único que tiene en su favor, Haaland, es que la gente eventualmente lo olvide como quizás... Pero, pero Karina, mira como la gente todavía aquí trata a Leonel Álvarez. Y eso que no jugó aquí. Y ni siquiera jugó un partido, aunque él... Se puso la camisa y todo, pero no jugó aquí. Pero todavía fue feo lo que él hizo. Y respeto. Fue irrespetuoso. Y eso fue en los 90. Hay gente que... 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 Le mente a la madre a Leonel Álvarez y ni siquiera había nacido en esa época. Yo soy uno de ellos. Nunca será... Nunca será técnico de ayunas. Bueno. Sí. Nada asociado con Barranquilla. ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡No! 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 Gracias.